Gracias, gracias Francis, gracias a todo el equipo de producción, gracias a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y nuestras redes sociales. Miren, hoy quiero comentar un tema que me pareció importante compartirlo con cada uno de ustedes. Resulta que en la red social de Twitter, que es un medio de comunicación masivo, el diputado Elías Baez, que tiene la foto, Israel, publica, oigan esto, atención Jenny Berenice, atención Miriam Germán. Si es de verdad que queremos hacer justicia y no es un bulto, vamos a comenzar por ahí. Elías Baez, que es diputado del PRM, dice, atención a todos los nuevos funcionarios, verifiquen sus oficinas y vehículos, acaban de encontrar micrófonos y cámaras recién instaladas en el vehículo de una institución que va a usar un nuevo funcionario. El PLD sigue en perversidad. Si es verdad que aquí quiere haber justicia y no bulto, oigan esto, si es de verdad que quiere haber justicia y no bulto, al primero que tiene Miriam Germán y Jenny Berenice que llamar es a este diputado, a Elías Baez, y pedirle a él que mencione qué jipeta, la placa, la matrícula, a quién pertenecía, a qué institución pertenece. Y además, ¿por qué esas personas no llamaron inmediatamente a un fiscal para que hicieran el levantamiento y desmontaran esos micrófonos? Vamos a seguir haciendo declaraciones alegres y nadie va a pagar nada. O sea, que una gente diga, encontramos una jipeta con micrófono y que nadie te persiga. Oh, porque ¿por qué él no dice en ese mismo tuit, por qué no fue responsable y dijo cuál era la jipeta, a quién pertenecía, a qué institución pertenecía? Y yo le puedo asegurar, me atrevo a jugarme a la faja, como ya veneno, a que no buscaron a nadie para hacer el levantamiento. No, porque la intención es crear morbo. Es como el propio ministro de Educación, por favor, PRM, ya la campaña pasó. Y estamos en una sociedad que gracias a Dios cambió. Cambió, porque por cierto, déjenme decírselo, muchachos, ustedes que están aquí, lo que pasa es que ya los problemas de la República Dominicana no son de comida. Ya no son de comida, ni siquiera son de energía eléctrica, prácticamente. Ya eso está resuelto. Ya la gente, la sociedad está exigiendo otro tipo de derechos. Y el PRM, que hoy está en el gobierno, pretende que van a seguir con el mismo discurso con el que ellos venían de antes. Miren ahí, así que yo, como dijo, ah, la pandemia, la pandemia, la pandemia. Bueno, sí hay pandemia, pero vamos a seguir ejecutando. Le tienen un juego trancado. Y ojalá que los regidores puedan resolver eso. El ministro de Educación dice, no, no, no encontramos nada preparado para el nuevo año escolar. Pero era usted, señor ministro, era usted, señor ministro, el que dijo y se pasó un mes completo, un mes completo diciendo que usted estaba visitando instituciones, que estaba haciendo un periplo, así fue el término que él utilizaba, conversando con las diferentes instituciones y organizaciones de la República Dominicana, para luego decirle al pueblo qué iban a hacer. Y fue el propio presidente Luis Abinader que en su discurso dijo que en esta semana se iba a dar información del inicio del año escolar de cómo iba a ser. Pero ayer, a las cuatro de la tarde, cuando estaba todo montado, todos los periódicos ahí dijeron, no, lo vamos a posponer para el lunes. Pero entonces dice, yo no encontré nada. O sea, vamos a seguir con esos niveles de campaña todavía. Vamos a seguir con eso. Yo estoy de acuerdo con que todo el que hagan auditoría en todas las instituciones, en todas, y que las irregularidades salgan a flote. Y que el que metió la mano, la pague. Y que si se robaron uno o dos pesos, o millones, o miles de millones, que lo devuelvan y que lo metan preso. Pero también vamos a adecuarnos a los hechos. Vamos a adecuarnos a los hechos. Porque se decía que la República Dominicana económicamente está mal. Pero resulta que ratificaron al gobernador de Banco Central. Pero resulta que ahora mismo, independientemente de la situación mundial, la República Dominicana sigue avanzando. Entonces no estábamos tan mal. Entonces, la justicia, si quiere comenzar a actuar con responsabilidad, inmediatamente debieron llamar a Elías Baez, a este diputado del PRM, y decirle, venga acá. ¿Qué es lo que usted dice? Esa denuncia que usted está haciendo. Muéstrame las pruebas. Creo que hubo alguien de aquí, un abogado amigo nuestro de aquí de San Francisco de Macorís, que en un momento hicieron una denuncia, creo que de Quirinito, no recuerdo bien el caso. Hice una denuncia de que lo estaban amenazando de muerte. ¿Qué hizo la Procuraduría? Lo llamó, venga acá. Déjeme ver que esa denuncia es suya, susténtenmela. Esos son los niveles de responsabilidad que nosotros como sociedad tenemos que exigir. No es verdad que nosotros podemos permitirle a los dirigentes políticos, porque a la sociedad común y corriente le puedo que diga lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Pero a dirigentes políticos, a funcionarios que estén haciendo denuncias que luego no van a sustentar, caramba. Entonces, Elías Baez, colóquenme el tuit de nuevo ahí, por favor. Es el primero al que Miriam Germán tiene que llamar y que muestre, que diga que sea responsable de quién era la yipeta. ¿Dónde está esa yipeta? ¿Y por qué no le han mostrado a la población? Eso es un intento de espionaje que tenía. Pero que dice él, pero que no lo ha mostrado. Entonces, cuando tú haces una denuncia de esa magnitud de espionaje. Y es un diputado. Un diputado de la República Dominicana tiene que responder, tiene que responder. Porque a mí me parece, a mí me parece que es una denuncia irresponsable. Y me parece, me parece, y aquí estoy especulando, que es una denuncia falsa. Porque lo ideal es que si yo encuentro en un vehículo que yo voy a utilizar un micrófono, yo no lo toco. Inmediatamente llamo a la prensa, llamo a un fiscal para que desmonten ellos eso y para que vean de dónde viene eso. Y hacia dónde va eso, cuál es la conexión que tenía ese micrófono, a que no lo hacen. Porque lamentablemente en la República Dominicana hemos estado jugando con eso. A lo que Leonel llama la posverdad. Que es tú decir las cosas como no son para motivar a la gente, para utilizar a la gente a que actúe en función de la pasión y no de la razón. Para tú motivar a las masas que se muevan de forma irracional. Esto es una denuncia irresponsable de parte de Elías Baez que dice, hay micrófonos. Pero por Dios muéstrale esos micrófonos a la población. Y miren Germán, si realmente quiere haber justicia, vamos a comenzar por ahí. Para poner el ejemplo. Por ejemplo, deben llamar a Elías Baez a la Procuraduría y que responda por eso. Y si es falso, si no tiene la prueba, entonces someterlo a él a la justicia. ¿A qué no lo dice? ¿Cuál es la jipeta? Lo que pasa es que aquí solamente hacemos bulto, hacemos bulla con lo que nos conviene. Nadie le prestó atención a eso. Y eso es una denuncia grave. Micrófono en una jipeta. Micrófono en una oficina. Pero caramba. Entonces, atención, miren Germán. Si no es bulto que queremos hacer y queremos realmente aplicar justicia, tenemos que comenzar por ahí. Que no todo el que le dé la gana de hacer una denuncia es irresponsable y sin fundamento la pueda hacer en este país. Porque una cosa es una opinión. Otra cosa es diferente. Es una acusación. Y eso es una afirmación categórica que Elías Baez hace ahí de que había micrófonos en una jipeta. No dice ni a quién pertenecen, ni dónde están los micrófonos. Ni tampoco, me atrevo a asegurarte, Francis, con este término, a que tampoco pusieron la denuncia ante la pura oría. De hecho, ya eso es una denuncia que debe de ser atendida. Claro. Claro. ¡Hasta la noticia! Gracias por ver el video.